Y bueno, vamos a orar, vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría, vamos con un nuevo estudio que se llaman las hijas del Rey, este nuevo estudio consta de dos elecciones, las hijas del Rey, son dos elecciones, está muy sencilla la lección que vamos a ver hoy, el tener el llamado de Dios es bien importante, saber el llamado, porque la autora de este libro, Diana Hagi, Dios le puso escribir este libro y hacer este programa, Dios se lo puso por lo que estamos viviendo las mujeres ahora, dice que antiguamente en Estados Unidos, ella habla de Estados Unidos, donde dice que los padres eran campesinos, eran labradores, entonces que el hijo se iba con el papá a trabajar y la niña se quedaba con la mamá y eran disipuladas, había comunicación, había enseñanza de la mamá, ahorita cuántas niñas ya no ayudan, los señoritas ya no hacen nada en la casa, no saben tender una cama, no saben hacer un guisado, no saben hacer nada y entonces si ustedes ven las películas de antes, de antes cómo eran enseñados, aún las abuelitas aquí en México, yo me acuerdo que a mi abuelita le gustaba tejer, bordar, salir afuera en la calle, ahí están los domingos tejiendo con la familia, pero ahorita ya se perdió todo esto, entonces ella por eso Dios le dijo que quisiera este estudio, le mostró en su corazón, porque después que vino, les voy a pedir que silencio por favor, vino donde la mujer quiso ser libre, feministas, que ser iguales, para el mundo la mujer tiene que ser igual que el hombre, verdad, que inclusive puede ganar hasta más dinero, puede ser mejor profesionista, puede ocupar los lugares del varón, pero no es así, verdad, Dios nos dio un lugar especial como hijas, como esposas, como madres, tenemos un lugar especial donde el enemigo ha querido venir a robar y a destruir todo lo que Dios ha puesto para la mujer. Entonces, ¿qué viene? Bueno, en Estados Unidos nos habla acerca de la Segunda Guerra Mundial, donde los esposos salieron a la guerra por meses, años, verdad, y se quedó, la mujer tuvo que entonces salir a trabajar, tomar el lugar del esposo, tuvo que, ya no cuidó de los hijos como cuidaba antes, ahora los hijos se quedaban en casa y hacían lo que querían. Lo que hace tiempo, hace como unos seis años fui a Ciudad Juárez y cuando se puso muy feo toda la situación, ¿saben por qué fue? Porque las madres que se fueron, se querían ir para Estados Unidos que no podían pasar, se quedaban ahí con los hijos porque querían alcanzar al esposo allá. Entonces, ¿qué puso el gobierno? El gobierno les puso maquiladoras para que tuvieran trabajo y salieran adelante, pero descuidaban a los hijos y fue cuando se inventaron las maquinitas de violencia y todo eso, los juegos todos de violencia y ¿qué fue lo que hizo con todos esos hijos? La mayoría, que fueran todos los narcotraficantes, los secuestradores, los violadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ¿quién se cuidó de los hijos? La televisión. ¿Verdad? Los videojuegos. Tengan cuidado con sus hijos, déjenlos jugar pero escójanles juegos que no sean de violencia, escójanles juegos que sean productivos a su vida o por un rato a lo mejor de juego pero que no sea destructivo para sus mentes, porque luego por eso quieren matar, por eso quieren... Siéntense un rato a ver qué juegos están viendo sus hijos. Porque ustedes dicen, ahí está quietecito, ten hijo, ten, puedes ver la tele, puedes jugar eso, mientras yo tengo tantas cosas que hacer o ir con la amiga o ir con la... ¿no? Estamos más o menos viendo lo que pasó en esa época en Estados Unidos y lo que ha pasado aquí en México. Ahora, no es malo que la mujer trabaje, no, no es malo. Vemos, ya vimos también más adelante, el otro año, si Dios nos presta vida, vamos a ver hermosa ante los ojos de Dios. Es todo acerca de Proverbios 31, 10 al 31, donde la mujer es emprendedora, trabajadora, creativa, pero sin descuidar el hogar. O sea, como mujeres tenemos que cuidar de los hijos sin descuidar ¿qué? El hogar. Sí podemos trabajar sin descuidar el hogar. Entonces, eso hizo que esta mujer escribiera este libro, ¿no? Porque entonces la mujer ya perdió el lugar. Hay mujeres que menosprecian al esposo. ¿Por qué? Porque ya ganan más y cambian el rol. ¿Y ese fue el plan de Dios? No. Si vamos en Efesios 6, dice que, primero dice que nos sometamos todos a Dios, tanto el esposo como la esposa como los hijos. Después, ¿qué dice? El esposo es cabeza del hogar y que ama a su esposa. Lo estoy parafraseando, es en Efesios 6. Se los digo porque están anotando, ¿verdad? Efesios 6. No, es 5.21, perdón, 5.21. Del 5.21 al 31 Y aquí nos dice, tú lo puedes, dice Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos ¿en qué? En todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra hasta ahí le vamos a dejar, ese es el mandato de Dios, el hombre es la cabeza del hogar, así tú seas una mejor profesionista, así ganes más que tu esposo, pero él es la cabeza del hogar, si y el trabajo lo que hizo fue, ahora también hubo más drogadicción, más alcoholismo y ahorita si vemos más hay más prostitución, o sea los tiempos han cambiado y vamos mal porque dice la palabra de Dios que serían los tiempos como de Noé, estamos viviendo los últimos tiempos, pero sabes que mientras nosotros vivamos bajo la gracia de Dios, nuestros hijos pueden vivir diferente, amén, ya les entregaron las hojitas, a mí no me dieron pero bueno aquí vamos a ver desde qué página les dieron 14 ¿verdad? una hija del rey ¿a dónde dice? para en 10 minutos no, sí tengo aquí, gracias dice cuando estuve orando para escoger el título de este libro, el Señor trajo a mi memoria una conversación importante que había tenido con Él hace algunos años, al compartir este momento íntimo contigo, pido al Señor que te impacte como me impactó a mí, en 1981 nos invitaron a John y a mí a conocer personalmente al primer ministro Menchamen Beijing debido al apoyo que habíamos dado a la nación de Israel fue un honor especial conocer al hombre que Dios había usado para formar el estado judío está de más decir que no me encontraba muy nerviosa cuando los agentes de seguridad nos estaban revisando para entrar, el gran acusador, si saben quién es el gran acusador, el diablo empezó a atacar, atacarme, atacar la mente ¿no? dice ¿quién eres tú para encontrarte con la cabeza del estado? eres tú un estorbo en esta reunión, ni siquiera deberías estar en esta habitación mírate como el enemigo tiene una guerra contra la mujer, que a veces nos quiere sentir inferiores que el Señor ya nos levantó y a veces tú dices ¿y qué hago aquí? no merezco estar aquí hay mujeres que todavía así dicen no merezco estar aquí, yo no debería de estar aquí y así esta mujer así se sentía cuando fueron a conocer al primer ministro de Israel dice, sentí que tenía razón, me sobrevinieron sentimientos de inseguridad como si una enorme ola me hubiera revolcado, no podía respirar me acerqué a mi esposo para pedir que me disculpara por no estar presente en la reunión de pronto escuché una voz en mi mente que era más fuerte que la del acusador otro nombre del diablo, el acusador ¿por qué no estás haciendo lo que se te ha ordenado? porque no soy digna de conocer a una persona tan importante fue mi respuesta, estoy a punto de conocer al líder de Israel inmediatamente esa misma voz fuerte hizo una declaración que cambiaría mi vida para siempre y él va a conocer a la hija del rey o sea, por ejemplo, si a ti te invitaran, que te dijeran ¿sabes qué? tienes una invitación, vas a ir a conocer al presidente Enrique Peña Nieto vas a ir a Palacio ¿tú qué dirías? no tengo vestido, cómo voy a ir, me da pena ¿no? cuando el diablo te quiere decir que eres menos pero cuando eres una hija del rey dices no, me voy con mi mejor ropa, me voy bien arregladita y ahí estoy ¿no? a mí me tocó ir con el presidente Calderón ahí estuvimos los pastores y la verdad es un privilegio estar con los presidentes pero igual, si el enemigo me hubiera atacado ay, el becho, mi esposo, pues cómprame un vestido nuevo pues cómprame algo que lleve porque no tengo nada que ponerme ¿a poco no decimos eso las mujeres? no tengo nada pero cuando somos hijas del rey sabemos que estamos representando a la iglesia de Dios y sabemos que estamos ahí porque Dios va a ser algo grande y que va a cambiar el mundo porque no, o sea nuestro país no va a ser cambiado por ningún partido político nuestro país va a ser cambiado ¿por quién? por nuestro Padre Celestial por nuestro Señor Jesucristo amén y cuando tú y yo nos paramos en la brecha para orar y para ser esas hijas del rey van a suceder cosas tremendas amén dice la ola de inseguridad y miedo desapareció enderecé mis hombros entré a la habitación me dirigí hacia el primer ministro y extendí mi mano lo recuerdo como si hubiera sido ayer tomé su mano firmemente y dije soy Diana Hagi es un honor conocerlo solo que me hubieras conocido solo que me hubieras conocido en ese entonces podrías entender el milagro de ese momento nunca volvería a ser la misma otra vez no porque no me encontraba en la presencia de uno de los hombres más importantes en la historia sino porque había tomado mi lugar en la sociedad del reino del cielo ¿dónde vamos a tomar nuestro lugar? en la sociedad del reino del cielo subraya eso en tu copia o sea, nosotras somos una bendición donde vayamos nunca te sientas menos tú nunca digas ¿y por qué estoy aquí? ¿para qué estoy aquí? estás aquí, ahí porque eres una embajadora del reino amén la eterna sociedad del Señor Jesucristo eso es y fui y siempre seré la hija del rey y tú también, nuestro rey tiene un destino divino para todos nosotros amén y dice toda mujer tiene un destino divino que el Dios soberano determinó desde la fundación del mundo eso está en Efesios 1.4 ahí está en el mismo libro si no te tocó copia pues en tu libro dice según nos escogió en él eso dice Efesios 1.4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y si mancha delante de él Dios tenía un llamado para Sara ¿sí saben quién fue Sara? que tuviera como hijo Isaac y el hijo de la risa su vientre probaría una vez más a la humanidad que con Dios nada ¿qué? es imposible ¿quién fue Sara? una mujer estéril que no podía tener hijos y que ya tenía 90 años es más ya se le había ido la costumbre de la mujer pero para Dios no hay nada imposible y le dio el hijo de la promesa que fue ¿quién? Isaac Dios llamó a Ruth una mujer gentil ¿una mujer qué? gentil como tú y yo el pueblo de Israel era el pueblo amado de Dios y todos los demás pueblos eran gentiles o paganos pero Dios que nuestro Señor Jesucristo ya nos redimió ya nos hizo coherederas juntamente con Cristo amén para que dejara su país después de la muerte de su esposo para que cuidara de su ojerosa y arrugada suegra Noemí a quien dijo ¿cómo me gusta esta cita? no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios que hermosas ¿verdad? siempre esta cita se da como para el matrimonio pero que hermoso que es hacia la suegra la nuera a la suegra le está diciendo esto también va a cambiar nuestra relación con nuestra suegra ¿amén? porque es un destino el que tenemos un destino divino un destino de amor que cambia dice el destino de Ruth era demostrar que Dios es un Dios de esperanza ¿es un Dios de qué? de esperanza como mujer gentil que llegaba a una nación judía no tenía esperanza sin embargo su destino era casarse con vos un hombre rico y poderoso y tener un bebé Obed el tatarabuelo de Jesús de Nazaret fíjate después de que era una mujer gentil de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo entonces nadie puede decir ay soy menos todos mis pecados me hacen ver horrible ya no Dios ni Dios me perdona ¿sabes qué? Dios murió en la cruz para perdonarnos de toda nuestra maldad y ser diferentes ser hermosas ante sus ojos Dios llamó a María para que sometiera su cuerpo su vida y su reputación ¿y qué? para que diera luz al Hijo de Dios lo cual determinó el destino de toda la humanidad Lucas 1.13 y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús y tú también eres una persona muy importante en el reino de Dios a ver soy importante en el reino de Dios los propósitos de Dios prevalecerán en tu vida una vez que te hayas rendido a su voluntad proverbios 19-21 aquí está escrito muchos pensamientos hay en el corazón del hombre más el consejo de Jehová permanecerá muchos pensamientos hay en el corazón del hombre más el consejo de Jehová permanecerá a veces nosotros tenemos pensamientos bien chiquitos y a veces hasta malos ¿verdad? o a veces imposibles pero para Dios no hay nada imposible amén y sus pensamientos de él son mejores que los nuestros dice tus palabras bendecirán a tus hijos una cuando nosotros permanecemos en el consejo de Dios o sea su palabra tus palabras bendecirán a tus hijos o sea va a cambiar nuestra manera de hablar va a cambiar nuestra manera de ya no hablar a la loco o nada más por hablar vamos a hablar bendiciendo vamos a hablar instruyendo vamos a hablar corrigiendo pero en amor con sabiduría tus acciones fortalecerán tu matrimonio fíjate tu esposo te va a ver diferente si tienes esposo lo vas a fortalecer vas a ser una ayuda idónea porque ya también tu manera de hablar con él va a ser diferente tu lealtad a su llamado para vivir en santidad te permitirá sentir su plenitud como mujer tenemos que ser leales leales a Dios y leales al propósito que Dios tiene para cada una de nosotras aquí en la tierra tus oraciones moverán montañas vénganse a la oración miren a veces yo no puedo llegar nueve y media pero la primera que llegue ore ore tenemos mucho que orar y esas oraciones ya están moviendo montañas amén los enfermos van a ser sanados los oprimidos van a ser liberados verdad los matrimonios van a ser restaurados los varones van a ser levantados con el poder de Dios amén y tu carácter influenciará a otros para Cristo tu carácter en Cristo no el carácter de una mujer necia sino en Cristo que digan que tienes que te pidan el consejo que te digan yo quiero yo quiero seguir a tu Dios enséñame enséñame porque estás cambiando porque eras así y ya no eres porque te comportabas así y has cambiado veremos cuál es la voluntad de Dios para ti en tres partes de tu naturaleza tu alma tu espíritu y tu cuerpo de eso se trata el estudio estas dos elecciones vamos a ver lo que es el alma lo que es el espíritu y lo que es el cuerpo vamos a ver las tres áreas ¿está bien? en el próximo capítulo empezaremos con tu alma tus emociones y sentimientos muchos de nosotros sufrimos de baja estima en este capítulo conoceremos lo que Dios piensa de nosotros que es más verdadero que lo que nosotros podamos pensar ya que Él es omnipotente y omnipresente dice después consideraremos tu vida espiritual tu testimonio en Cristo y tu relación con el Espíritu Santo finalmente examinaremos tu naturaleza física que incluye tus metas tu sexualidad y hasta tus finanzas y tu hospitalidad en este libro es interactivo y podrás llevar el registro de tus pensamientos y experiencias conforme vas trabajando a través de los 12 capítulos sugiero que veas un capítulo la semana lee el capítulo del primer día y usa los próximos tres o cuatro días de la semana para completar los puntos de acción en cada yo te voy a pedir de favor que anexes una hoja anotando en qué te habló el Señor en esta lección la primera que somos hijas del Rey que tenemos un propósito divino y qué quieres cambiar que vamos a ver las tres áreas espíritu alma y cuerpo y que tú dices bueno yo creo que debo de cambiar en las tres o yo creo que debo de cambiar en una o yo tengo o sea tú lo escribes en las tres áreas para que al final podamos dar testimonio de los cambios que hayamos tenido en estas dos elecciones ¿cómo ven? ¿sí? va a estar muy bueno el estudio no falten ya que ahora son dos y diez terminamos a tiempo entonces este y les voy a hablar nada más tantito de lean el capítulo uno y dos de Esther capítulo uno y dos de Esther una reina como debe de ser obediente disciplinada ¿verdad? sabia miren cuando este Rey hizo un banquete se los voy a dar a parafrasear el Rey Azuero tuvo a su mujer a su reina Basti hizo un banquete donde quiso lucir todas sus riquezas de su poder de su imperio que era el más grande en ese tiempo y ya cuando dice que ya ha pasado las copas el vino mandó llamar a la reina Basti dice que era muy hermosa esta reina pero que la reina Basti no quiso ir y sabes que la desobediencia va a traer consecuencias negativas a tu vida la desobediencia no es buena la mandó llamar el Rey y lo que ordena el Rey es un mandato o sea tú no puedes si aquí la palabra de Dios dice ama tú no puedes vivir odiando porque Él es nuestro Rey nuestro Señor Jesucristo y Él nos dejó este este testamento ¿verdad? donde es una ley no podemos vivir desobedeciendo la palabra de Dios bueno entonces esta reina desobedeció y su desobediencia ¿saben qué le costó? que la quitaran del trono que la quitaran y entonces el Rey pregunta a su consejera a sus consejeros que qué va a hacer con eso y saben qué dicen y esos que no eran cristianos dicen no pues hay que levantar un edicto donde la reina va así sea quitada porque entonces las mujeres harán lo mismo con nosotros y nos despreciarán y no eran no eran judíos y ya sabían por Dios que hay un orden que el varón por eso leímos Efesios el varón es la cabeza del hogar nunca lo podemos menospreciar ni nunca lo debemos deshonrar si el Señor dice honralo honralo respétalo respétalo porque la desobediencia así como la reina fue quitada del trono también en nosotros puede haber consecuencias ¿con quién? con nuestros hijos con lo que más amamos bueno primero amamos a Dios después el esposo y después los hijos ese es él así como leímos entonces fue quitada y entonces dice que se levante entre las doncellas una reina y andan buscando a las doncellas y entre esas doncellas ahí va Esther que se llamaba Adasa ¿verdad? y dice que ella era una jovencita que fue instruida por su tío Mardoqueo que cuando era muy niña murieron sus papás entonces a veces vemos a mujeres que dicen no es que mi papá me abandonó es que mi papá se me dejó es que fui muy pobre es que y eso les impide crecer en el Señor eso impide tomar la herencia que Dios nos ha dado pero ella fue tan instruida en el temor de Dios que fue sabia y siempre fue obediente y entonces se la llevan pero ya fue instruida ¿por quién? por el tío por eso ustedes van a instruir ¿a quién? a sus hijas y a sus nietas vamos a instruir a las que tenemos mujercitas en casa y fue instruida y entonces fue llevada al palacio dice que eran instruidas para ser reinas bueno a ver el rey a quién iba a escoger como reina 12 meses dice que 6 6 con ahorita se los va a leer está antes de 2 12 dice cuando llegaba el tiempo de que cada una de las doncellas para venir al rey a suero después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres pues así se cumplió el tiempo de su atavío esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres fíjense cómo la tenían cómo tenía que prepararse cómo era de bella esta mujer y a veces nosotros ya nos descuidamos decimos ay no está bien caro el perfume mejor así ¿no? mejor le compro a mi hijo un pantaloncito o a mi hijo un vestidito ya no nos compramos un aretito ya no nos compramos un detalle para nosotras ay pues ya en la noche pues ya como caiga ¿no? y ¿sabes qué? cómo debe de estar nuestra recámara limpia pero más nosotras limpias que hay un aroma rico entonces imagínense cómo se la preparaban al rey ¿no? 12 meses cómo llegaba pues oliendo bien rico y nosotros ya me conoce cómo soy ya ¿verdad? pero no no es eso por eso vamos a arreglarnos ¿no? vamos a arreglarnos vamos a oler rico a limpias y un perfumito digo cada quien a sus posibilidades ¿verdad? un detallito un digo a algunas les gustan los aretes a la otra los collares las pulseras ¿no? entonces pero bueno eso ya es personal pero que se vea que somos femeninas ¿sí? que pueda decir tu esposo mira qué guapa estás que puedan decir tus hijos ay mamá qué rico hueles qué bonito te peinaron hoy ¿no? qué bonita te ves que tus nietos te abracen y que te digan ay eres la abuelita más guapa ¿no? y no que te digan ay abuelita ni tiempo te dio de peinarte hoy ¿verdad? te levantaste con la pijama y sigues con la pijama ¿no? entonces eso nos va a enseñar por eso son esos 12 12 temas que vamos a ver y cómo se fue preparando y cómo fue encontrando gracia la gracia es un tema bien importante que nosotros tenemos que tener la gracia la gracia de Dios dice que fue llena de gracia y fue escogida fue escogida por el Rey aquí dice en el en el 16 mismo 2, 16 fue pues a ser llevada al Rey Azuero a su casa real en el mes décimo que es el mes de Tebed en el año séptimo de su reinado y el Rey llamó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti fíjate la hizo reina pero ahora hay un propósito ¿por qué? ¿por qué fue reina? porque iba a salvar ¿a quién? a su pueblo y eso está ahí mismo en Esther 4 cuando mandan levantar un edicto de matar a todos los hebreos a todos los judíos y ella le manda decir el tío Mardoqueo no, manda preguntar a ella que por qué está en silicio porque está ¿verdad? triste y le mandan decir ¿por qué? por el edicto que se levantó de matar a todos los judíos entonces ella el rey solamente podía ver a la reina cuando él la mandaba a llamar si él no la mandaba a llamar ella podía ser muerta pero si le extendía el cetro entonces le estaba dando de su gracia ven ¿qué quieres? entonces ella le manda a decir a Mardoqueo ayunen ayunen por mí y oren yo también lo voy a hacer y voy a ir al rey para pedir esta petición y salvar a su pueblo dice y si perezco que perezca a ella no le importó dar la vida por su nación a ella no le importó morir si en el caso que hubiera sido eso pero Dios le dio gracia y favor con el rey así tú y yo el rey es nuestro Señor Jesucristo y dice que lleguemos ante el trono de su gracia para hallar el oportuno socorro el día dice el que a mí viene no le echo fuera y siempre está con su cetro ¿verdad? esperándonos como sus hijas para que le digamos la alegría para que le digamos la tristeza para que le contemos el dolor para que le digamos lo que está pasando sin mentiras transparentes y esperando en sus promesas y en su fidelidad y en su misericordia entonces llegar delante del rey es lo mejor que podemos hacer y que que demos la vida o algo ¿sabes qué? es mejor estar clamando y orando que ver que nuestra familia se está perdiendo aquí está como ejemplo por eso siempre ponemos como ejemplo a mi suegra 14, 17 años orando por su hijo porque es mi esposo por mi donde ya no había nada que hacer con su hijo ni yo como esposa menos yo era la que menos creía y aquí estamos sirviendo al señor entonces tenemos que llegar ante el trono de gracia para hallar el oportuno socorro para entrar como hijas del rey diciendo yo sé cuáles son tus promesas que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres yo sé que tú vas a cambiar el corazón de mi esposo yo sé que tú me vas a cambiar a mí como hija tuya sé que vas a cambiar mi manera de hablar tantas y tantas cosas si yo les preguntara una por una todas tenemos diferentes circunstancias pero todas están aquí en la promesa de Dios entonces eso es lo que vamos a hacer este tiempo y ¿sabes qué? la puso y el Señor oyó su petición y salvó al pueblo de Israel tú y yo tenemos un propósito aquí ¿sabes? ese propósito es que nuestra descendencia le sirva a nuestro Dios ¿amén? y así dile Señor no me importa el tiempo no me importa yo lo único que sé que tú eres fiel eso es lo único que sé y que tú vas a ser fiel a tus promesas nada más te pido una cosa dame gozo en medio de la prueba en medio de la adversidad dame gozo y dame paz y aumenta mi fe para que no decaiga y Esther bueno hasta la fecha siempre va a ser recordada en la palabra de Dios como esa reina que salvó a su pueblo y hacen una fiesta cada año en Israel por una mujer que dio su vida por su pueblo por su nación que tenía un llamado y que así que en tu casa puedan decir pasando las generaciones por mi abuelita mi bisabuelita llegó la palabra de Dios a mi casa y mi vida mis generaciones fueron cambiadas y transformadas con el poder de Dios ¿verdad? que tus hijas tus nietas tus bisnietas te puedan ver como esa mujer de Dios bonita por fuera y por dentro así así el Señor va a ser un cambio total en todas nosotras amén pónganse de pie vamos a orar y también vamos a orar por los diezmos y las ofrendas ahorita en esta oración si vas a a dar tu diezmo levanta tu mano para que te hagan llegar un sobre y si vas a dar ofrenda pues también Padre celestial gracias por el llamado que nos has dado a cada una de nosotros por la bendición de haber nacido en el vientre de nuestra madre cuando tú nos hiciste Señor para que habitásemos aquí en la tierra ya había un propósito hay un propósito grande algunas te conocieron de niñas otras te conocieron de jovencitas y otras te hemos conocido más grandes Señor pero muchas gracias muchas gracias por esa salvación que nos diste en la cruz del Calvario ahora te pedimos precioso Espíritu Santo de Dios que traigas a nuestro corazón la convicción de que somos tus hijas y que cuando somos tus hijas es porque Señor tú nos cuidas tú nos proteges tú nos oyes tú nos levantas tú nos animas que no estamos solas no estamos solas tu presencia está con nosotros eso es lo más importante Señor que esté así latiendo en nuestro corazón tu presencia que podamos decir como lo dijo David que tu presencia es mejor que la vida que mientras tengamos vida que mientras tengamos vida Señor nunca nos demos por vencida en las derrotas Señor nunca porque para nosotros no hay derrotas porque tú ya las pagaste en la cruz del Calvario mi Dios nada más tenemos que pasar un proceso pero que en ese proceso no estamos solas tu presencia va con nosotros bendice mis generaciones Señor bendice en este día te pedimos que nos bendigas a cada una de nosotras como hijas tuyas bendícenos con toda bendición espiritual bendícenos Señor para que Señor nuestra fe crezca haya esperanza en algunas mujercitas no hay esperanza en algunas circunstancias que están viviendo que haya esperanza que haya vida declaro la vida Señor sobre esa circunstancia declaro Señor que somos mujeres de fe pero más que nada hoy declaro tu gracia sobre cada una de nosotras Señor esa gracia que nos lleva más allá Señor de lo que no esperamos de lo que no merecemos pero que tú no los das por ese inmenso amor que nos tienes por ese inmenso amor por el cual nos creaste por ese inmenso amor por el cual nos has hecho mujeres Señor porque es una bendición ser mujer muchísimas gracias enséñanos a tener el rol cada una de nosotros que tú nos has dado Señor como hijas tuyas como madres como esposas como abuelas como suegras como nueras como tías hay tantos tantas responsabilidades que nos has dado Señor que en todas seamos siempre una bendición hoy queremos dejar sobre ti toda carga la carga de un familiar enfermo la carga de un hijo desobediente la carga de una de unas finanzas que apenas se alcanza la falta de trabajo el desánimo hoy queremos entregarte toda carga no queremos ya llevarnos hoy nada Señor queremos depender totalmente de ti queremos llegar ante el trono de la gracia Señor esperando el oportuno socorro que nos va a sacar de esta situación queremos irnos Señor con tu bendición bendice nuestro regresar a nuestros hogares de nuestros hijos de nuestro esposo que regresen en el tiempo que en los horarios que ellos tienen de escuela y de trabajo que lleguen con tu bendición a los hogares y que este tiempo de discipulado para las hijas sea de bendición hoy pongo pon a tus hijas a tus nietas pongo a mi hija dice un hombre pongo a mis nietas dice un hombre pongo a Keren que tienes mis nietas a tus bis nietas que Señor tú me des la gracia para poderlas disipular que me des el favor que toque sus corazones Señor que podamos tener ese tiempo de calidad y igual si tienes una sobrina que te llevan también minístrala gracias Espíritu Santo de Dios gracias porque nos vamos con alegría nos vamos sin esa carga nos vamos libres nos vamos libres Señor en el nombre de Jesús Amén y te damos gracias por los diezmos y las ofrendas Señor bendícelas por cada mujer trabajadora por cada mujer Señor que has bendecido nuestras manos para ser mujeres productivas mujeres sabias mujeres que también sabemos administrar las finanzas muchas gracias Señor y gracias porque somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores Amén para ampliar